Bienvenido a la Universidad Santiago de Cali. Te indicaré cómo es el proceso de inscripción a uno de nuestros programas. Primero, debes ir a tu navegador y escribir www.usc.edu.com. Una vez estés en la página web, debes dar clic en el botón que dice Inscríbete aquí. En la parte izquierda encontrarás distintos pasos. Debes dar clic en el paso número uno, de preinscripción, y de la información básica. Cuando ingreses tus datos, debes dar clic en Siguiente. Recuerda realizar tu inscripción de acuerdo a la modalidad de pregrado o posgrado. Aspirante nuevo, traslado, cambio de programa, reintegro o transferencia externa. A continuación, debes dar clic en el paso número dos, donde te será asignado tu recibo de pago de los derechos de inscripción y te será asignado también el número del formulario. Puedes realizar tu pago de inscripción en línea. Ingresando al link de la página de la universidad, descarga tu recibo. Allí encontrarás las entidades con las que puedes pagar. Recuerda guardar el soporte de pago. Lo necesitarás para el paso número cinco. Debes pagar el recibo en el tiempo estipulado para poder continuar con la inscripción. Después de pagar, en el paso número tres, debes dar el número de identificación, número de formulario, y en esta parte debes dar datos personales, familiares, educativos y laborales, si los tienes. En el paso número cuatro, debes descargar el formulario de inscripción y llenarlo para poder continuar al paso número cinco. El paso número cinco se encarga de adjuntar los siguientes documentos. En el caso de pregrado, los aspirantes que no hayan presentado el examen de estado ICFES, una vez realizado el examen, deben entregar copia del documento a admisiones, registro y control académico. Los documentos son los siguientes, formulario de inscripción, fotocopia del examen de estado, copia de acta o diploma de bachiller en pregrado, en posgrado, diploma de pregrado, copia de recibo de inscripción, tres fotos 3x4 fondo azul y copia de documento de identidad. Una vez realices este paso, debes ir al número seis, dar tu número de identificación y ver la programación de la entrevista, a la cual debes asistir para ser admitido en nuestra universidad. Después de asistir a la entrevista, puedes verificar en el paso número siete el estado de la inscripción. Y listo. Así de rápido te inscribes a la Universidad Santiago de Cali. Gracias.